liturgia para hoy domingo 19 de septiembre 25 domingo ordinario antífona yo soy la salvación del pueblo dice el señor yo los escucharé cuando me invoquen en cualquier tribulación y seré su señor para siempre gloria a dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias señor dios rey celestial dios padre todopoderoso señor hijo único jesucristo señor dios cordero de dios hijo del padre tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestra súplica tú que estás sentado a la derecha del padre ten piedad de nosotros porque sólo tú eres santo sólo tu señor sólo tu altísimo jesucristo con el espíritu santo en la gloria de dios padre amén oh dios que pusiste toda la plenitud de la ley sagrada en el amor a ti y al prójimo concédenos que cumpliendo tus preceptos podamos alcanzar la vida eterna por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura del libro de la sabiduría capítulo 2 versículo 12 y 17 al 20 la gente sin conciencia usa este lenguaje al honrado hay que vigilarlo pues nos resulta incómodo se opone a nuestras acciones nos echa en cara el no cumplir la ley nos reprocha al no vivir según nos educaron vamos a ver si es cierto lo que dice miremos en qué para su vida si el honrado deberás es hijo de dios él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos sometámoslo a la prueba del insulto y la tortura para averiguar si cede en algo y saber que tanto aguanta condenémoslo a una muerte ignominiosa ya que según dice habrá quien lo defienda palabra de dios te alabamos señor salmo 53 el señor sostiene mi vida oh dios sálvame por tu nombre sal por mí con tu poder oh dios escucha mi súplica atiende a mis palabras el señor sostiene mi vida porque unos insolentes se alzan contra mí y hombres violentos me persiguen a muerte sin tener presente a dios el señor sostiene mi vida pero dios es mi auxilio el señor sostiene mi vida te ofreceré un sacrificio voluntario dando gracias a tu nombre que es bueno el señor sostiene mi vida segunda lectura de la carta del apóstol santiago capítulo 3 versículo 16 y capítulo 4 versículo 3 queridos hermanos donde hay envidia y rivalidad hay anarquía y toda clase de obras malas lo contrario es la sabiduría que viene del cielo se muestra pura y apacible amable y dócil llena de compasión y de buenos frutos imparcial y sincera la justicia es un fruto que recogen de la semilla de la paz los que trabajan por la paz de dónde viene que haya entre ustedes luchas y peleas pues de las pasiones que luchan en su propio cuerpo si codician una cosa y no pueden alcanzarla cometen un homicidio si sienten envidia de algo y no pueden obtenerlo luchan y pelean pero no lo obtienen porque no lo piden a dios y si lo piden y no lo reciben es porque piden mal piden para gastarlo en sus pasiones palabra de dios te alabamos señor aleluya 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 dios nos llamó por medio del evangelio para que poseamos la gloria de nuestro señor jesucristo aleluya 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 del santo evangelio según san marcos capítulo 9 versículos 30 al 37 jesús y sus discípulos empezaron a recorrer la galilea pero él quería que nadie lo supiera porque estaba instruyendo a sus discípulos y le decía el hijo del hombre va a ser entregado en manos de sus enemigos y lo van a matar pero después de muerto a los tres días resucitará ellos no entendían lo que les decía pero no se atrevían a preguntarle llegaron entonces a cafarnaún y una vez en casa les preguntó de qué venían discutiendo en el camino ellos no decían nada porque por el camino habían estado discutiendo sobre cuál de ellos ocuparía el primer lugar entonces se sentó llamó a los doce y les dijo quien quiera ser el primero deberá ser el último de todos y servir a todos luego llamó a un niño lo puso en medio de ellos lo abrazó y les dijo el que reciba un niño como este por amor a mí me recibe a mí y el que me recibe a mí no me recibe a mí sino al que me envió palabra del señor gloria a ti señor jesús creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría siempre virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos subía a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén oración universal dios es nuestra ayuda y es hermoso invocar su nombre desde nuestra fragilidad recurramos a él que escucha siempre nuestras súplicas atiende señor nuestra oración por el papa los obispos y sacerdotes y por todo el pueblo santo de dios para que anunciemos sin cesar la buena nueva del evangelio atiende señor nuestra oración por las naciones y sus gobernantes y por los que de distintos modos trabajan por la justicia la libertad y la paz para que como cristo sean servidores del reino oremos atiende señor nuestra oración por las familias que sufren a causa de las enfermedades por las que no tienen el pan necesario o viven lejos de sus hogares para que el señor por medio de personas caritativas sea su auxilio y su ayuda oremos atiende señor nuestra oración por los policías y militares encargados de garantizar el orden de la sociedad para que actúen con responsabilidad y sean respetados por los ciudadanos oremos atiende señor nuestra oración por los que celebramos esta eucaristía para que aumenten los lazos lazos de unión y nos sintamos responsables los unos del bienestar de los otros oremos atiende señor nuestra oración escucha padre las oraciones que te hemos presentado y acoge las que no te hemos expresado por jesucristo nuestro señor amén oremos acoge complacido señor las ofrendas de tu pueblo y haz que por estos sacramentos celestiales consiga lo que su ardiente fe proclama por jesucristo nuestro señor antífona yo soy el buen pastor dice el señor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí oración después de la comunión acompañe a benigno señor con tus continuos auxilios a quienes alimentas con tus sacramentos para que en tus misterios y en nuestra vida recibamos los frutos de tu redención por jesucristo nuestro señor lección divina oremos dios todopoderoso y eterno concede a tu pueblo que la meditación asidua de tu doctrina le enseña a cumplir de palabra y de obra lo que a ti te complace amén lectura el hijo del hombre va a ser entregado marcos 9 30 37 el evangelio de hoy presenta el segundo anuncio de la pasión muerte y resurrección de jesús como en el primer anuncio los discípulos quedan espantados y con miedo no entienden la palabra sobre la cruz porque no son capaces de entender ni de aceptar a un mesías que se hace siervo de los hermanos ellos siguen soñando con un mesías glorioso y muestran además de esto una gran incoherencia mientras jesús anuncia su pasión y muerte ellos discuten entre sí quién de ellos es el mayor el anuncio de la cruz jesús camina por galilea pero no quiere que la gente se entere pues está ocupado con la formación de los discípulos y conversa con ellos sobre la cruz dice que según la profecía de isaías el hijo del hombre debía ser entregado y condenado a muerte eso indica que jesús se dejaba orientar por la biblia tanto en la realización de su propia misión como en la formación de los discípulos él sacaba su enseñanza de las profecías como en el primer anuncio los discípulos lo escuchaban pero no entendían la palabra sobre la cruz y tampoco piden aclaraciones tienen miedo de dejar ver su ignorancia la mentalidad de competición al llegar a casa jesús preguntó de qué discutían por el camino ellos no responden es el silencio de quien se siente culpable pues por el camino habían discutido sobre sí sobre quién era el mayor jesús es buen pedagogo no interviene inmediatamente sabe esperar el momento para luchar contra la influencia de la ideología en sus formados la mentalidad de competición y de prestigio que caracterizaba a la sociedad del imperio romano se infiltraba ya en la pequeña comunidad que estaba a punto de empezar aquí aparece el contraste la incoherencia mientras jesús se preocupa de ser mesías siervo ellos solo piensan en ser el mayor jesús trata de bajar y ellos quieren subir servir en vez de mandar la respuesta de jesús es un resumen del testimonio de vida que él mismo venía dando desde el comienzo si uno quiere ser el primero que sea el último de todos el siervo de todos pues el último no gana premio ni recompensa es un siervo inútil el poder hay que usarlo no para subir y dominar sino para bajar y servir enseguida jesús pone a un niño en medio de ellos una persona que solo piensa en subir y en dominar no prestaría gran atención a los pequeños pero jesús lo invierte todo dice el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre a mí me recibe quien me recibe a mí recibe aquel que me ha enviado para meditar marcos deja muy mal a los apóstoles cuando después del anuncio de jesús sobre su muerte cuenta que andaban discutiendo sobre quién sería el más importante entre ellos es lógico que cuando jesús les preguntó de qué hablaban no quisieran responder porque les daría vergüenza ahí está la diferencia entre pensar como los hombres y pensar según dios que contraponía jesús el domingo pasado respondiendo a pedro también nosotros podemos tener dificultades en atender o en querer entender la lección que jesús da a los apóstoles si jesús de repente nos preguntara de qué hablaban en qué estaban pensando tal vez sentiríamos también vergüenza de confesar cuáles son nuestras ambiciones y deseos tendemos a ocupar los primeros lugares no los últimos buscamos nuestros propios intereses y eso no pasa solo en el mundo de la política sino también en el de la iglesia y en el ámbito familiar reflexionemos jesús quiere bajar y servir los discípulos quieren subir y dominar cuál es la motivación más profunda de mi yo desconocido oremos señor ayúdanos a dejarnos penetrar por tu palabra y descubrirnos pequeños frente a ti necesitados de tu ayuda y de tu amor amén 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 Gracias por ver el video.